Si decidió salir de casa esta semana para abastecer su alacena, tome nota para que calcule desde ya su presupuesto. Perecederos como el repollo mantienen precios elevados. El repollo se está cotizando en 30 y 40 córdobas la unidad de repollo. La lechuga se mantiene en 20 córdobas. La zanahoria se mantiene en 3 en 20 córdobas y 10 córdobas la unidad. La remolacha 3 en 20 córdobas y 10 córdobas la unidad. La cebolla se está cotizando en 14 la libra. El tomate se está cotizando en 30 córdobas la docena, tomate mediano para cocina, tomate grande para ensalada, 40 córdobas. Chiltoma se está cotizando en 30 córdobas la docena, chiltoma mediana, chiltoma grande en 40 córdobas la docena y tenemos también la papa. Pero los consumidores al menos tendrán un poco de respiro en su presupuesto, pues el pollo en sus diversos cortes registra una baja en su precio esta semana. Ha bajado el pollo, esta semana amaneció baja la libra de pollo. Por ejemplo, el muslo amaneció a 29, la pechuga con ala 35 la libra, el conito a 33, la pierna con muslo a 30. Tenemos precios accesibles al alcoholcillo del cliente. En este mercado popular, la libra de arroz dependiendo de su variedad se oferta entre 10 y 14 córdobas, la libra de frijol rojo a 22 córdobas y la cajilla de huevos entre 110 a 130 córdobas dependiendo del tamaño. Gualquíria Chavarría, Vox TV.